Líderes campesinos territoriales se unirán a la Alianza Cívica en los próximos días, confirmó el político Juan Sebastián Chamorro. Nosotros tenemos algunas semanas de estar hablando con el líder campesino Víctor Manuel Díaz, que fue preso político, es un líder de la zona canalera, de la Guinea, de la Fonseca, del Doral, de esta parte de la zona canalera que ha movilizado por varios años ya, y ha tenido un liderazgo muy importante, razón por la cual fue preso político. Entonces hemos tenido una plática con ellos que va avanzando positivamente como una organización que sea parte de la Alianza Cívica. Igualmente estamos incorporando a más estructuras territoriales dentro del pleno de la Alianza Cívica para que la expresión territorial pueda tener mayor peso en las decisiones que a futuro tome la Alianza Cívica, relacionado con todo lo que hacemos, incluyendo la unificación de la oposición nicaragüense. ¿Qué tanta fuerza tiene este movimiento? ¿Es el mismo de Medardo Mairena, el que está en la coalición nacional? Tiene un peso importante porque tienen asambleas en todas las comunidades y de alguna manera sí tienen, digamos, el seguimiento según los estatutos de la organización que está en el campo, están en las comunidades rurales. Así que ellos se están organizando y son parte de esta iniciativa que se incorporará a la Alianza Cívica. Esperemos que así sea, de acuerdo a las resoluciones de sus asambleas, que dicho sea de paso no se han podido realizar por el asedio policial. Además, refirió que continúan su trabajo organizativo de cara a las eventuales elecciones en el 2021. Nosotros no hemos dejado de mencionar eso, Marco, el tema de, incluso cuando hablábamos de las reformas electorales, trabajamos extensamente por un plan de reformas electorales que sean los estándares internacionales, el proceso mismo de unificación que se tiene que dar entre la oposición nicaragüense y que se va a dar y que se va a hacer todo el esfuerzo para ir unificado. Es parte de esa preparación que se está haciendo con todas las dificultades del caso, el asedio policial, la represión, pero nosotros no nos cansamos de que aquí la solución debe ser por la vía cívica y pacífica, celebración de elecciones libres transparentes y observadas. Así que vamos a ver en qué resulta esto. Yo creo que, y también lo reiteramos mucho, la devolución o la recuperación de las libertades públicas, las libertades civiles, un papel muy importante y obviamente el tema de los presos políticos. ¿Sigue fortalecida la alianza cívica luego del impase que hubo y bajas sensibles? La alianza cívica es una organización fuerte, se sigue fortaleciendo, precisamente estamos dando muestras de nuevas alianzas con otras organizaciones. Yo creo que la alianza cívica es una marca importante en la lucha por la justicia y la democracia y que junto con otras organizaciones, azul y blanco, otras organizaciones políticas, todos los que seamos opositores de la dictadura, tenemos un papel importante que jugar. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.